El combate por la tercera plaza El combate el No es como el centro de 2017 Es por un claro Me molare ya que ganara san Me molare ya que ganara san Me molare ya que ganara san Tiene la tradición del Nip, y el S.O.S.S.I.P.A.B.A.B.P.A.H.G.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.A.H.M.P.K.A.H.M.P.A De nuestro querido Antiguo boss, Ryo No le se ve del todo bien En su mazo con Osiris Contra el anterior ronda Pero bueno Este tío si no hubiera caído en la anterior ronda Estaría ahora mismo campeón Creo yo Juega demasiado bien Y Salt se lo va a tener que currar mucho para ganarle Dragones Que es el dragón este que tiene Un splash del aliento del dragón Y solo un date masamune Bastante personalizado el mazo Confía mucho en que le tocan ciertas cosas Pero es porque Tiene el corazón de las cartas Y hay algunos que se lo pueden permitir Y este mazo ya ni pienso explicarlo Y lo conocéis de sobra Como si lo hubierais castrado vosotros mismos Este mazo tiene que estar nerciado otra vez Está en todas partes Y el dragón también tiene que tocarlo de alguna manera Este maldito lagarto Marca demasiado la diferencia en todas las partidas Y aunque ahora se van a ir bastantes cartas En la siguiente expansión En el limitado Siguen estando por ahí Molestando La verdad que todo lo que estamos viendo ahora De rotación No tiene una gran importancia Que sea Ya que decimos Lo que decía de tocarlos es tontería Porque les queda medio mes A estos mazos que estamos viendo ahora compitiendo Les quedan medio mes Es una pena En ese sentido Que raro el mazo Super innovador De rotación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no hubieran nerfeado como nerfearon lo que nerfearon Y es que nerfearon lo que ahora está ahí Nerfearon lo que está ahí ahora mismo en top tier Imaginaros si no hubieran nerfeado Hubiera pasado como el año pasado que era... ¡Oh! Tiene una Wallet Dragon para adelante ¡Oh! ¡Ostras! Han querido sorprender y se han sorprendido los dos Normalmente siempre se abre con vampírico Y mira... A ver como el mazo diferente ¡Oh! Sal tiene que deshacerse de la mano Pero se va a quedar la quimera por los recuerdos de las alturas partidas Tiene una mano bastante decente Y Ryo... Yo me quitaría la Loli como mínimo Estuvo fuera Sí, claro Eras a Jaquel y Rafale Y... Y lo que fuera Y Bajamutos Y Zeus Va a ser un turno bastante bueno Bueno, robo Y empezar a cargar toda la mano ¡Caño de los tronos! Turno 8 le puede sacar un value interesante Juega lo que juega ahora mismo Ryo Sobre el Battle Así que... Yo no jugué de nada Estas contra Rony No es un tiempo A ver A ver... Dentro de lo que cabe Jugar a ferry Es lo menos importante que puede perder ¿Qué es el rol? Oro Un minuto Hoy No, no, no ¿Qué es el rol? ¿Te vueltas? ¿Vale? ¿Quien? Si, el Osiri, el culete Osiri es culo En Japo, para que lo sepáis Redicando es que esté bien Es que permite Jugar de una forma más tranquila Y es inevitable el final Jugar de una forma más tranquila Jugar de una forma más tranquila Jugar de una forma más tranquila No le echa el rentable ahora a matar nada Vale Jugarse un Anderalfus ahora y evolucionarlo No es tontería Necesita cosas Necesita cosas jugables Sobre todo el Arcus No, ya está cuanto antes Está contra una Quimera Y ya está cargando la Quimera Es una cuenta atrás Sonando en tu cabeza Presencia de mes Es lo que ha preferido Se lo compro Se lo compro Porque El único que le podría molestar Ahora mismo Sería un Sol Negro Problema Problema Lo tiene Cagiliostro Esto sí que ya no sé lo que ha pasado Un Belenus ahora mismo Un Belenus ahora mismo Y Lady Grey Pero bueno Tiene a Cerberus Que es mucho más value Pero claro Todo lo que meto ahora a la mesa Es potencialmente destruir Por un Sol Negro No está nada fácil Ahora mismo la decisión Una Orthus ahora sería incluso mejor Con Orthus Se lo petas Le pegas de dos a la cara Y te queda algo Que aunque te tire un Sol Negro No se muere Tendría que tirar otras cosas No se muere Sånn $ $ $ $ $ $ $ $ ¡Gracias! ¡Vamos a tener 3 de tuve! Puede tirarse un Agnes Magna, ahora mismo... porque tiene seis maná, se lo podría permitir. El viento mata a cualquiera de los dos, de la derecha. Y ahora es Magna para curarse. Tu mayor preocupación ahora mismo es cargar la Quimera. Llegar a turno nueve con todas las cargas que pueda. ¡Eh! Me acabo rimando. No lo estaba intentando. No lo estaba intentando. Hmm... Es que sabiendo que está contra el mazo que está... No puedo jugar ahora mismo lo que sería más value para la mesa, que sería... El... Anderalfus, Belenus, Belenus. Si lo hace, está pidiendo a gritos que le tiene Sol Negro. Sol Negro que te va a caer. Limpieza de mesa. Primero roba, para intentar cargar otras cosas. Y Sol Negro. Y aún puede tirar a... a la legendaria, a Vesper, para matar a esa. Hmm... Doble Gremory, no está nada mal. Lady Grey y Cerberus y evoluciona la Cerberus. Son dos que están protegidos en caso de un Sol Negro y tienen la mesa llena. O casi llena. Es muy difícil. Hmm... Eso, o tirar a Cerberus. Y... Y una Gremory con la esperanza de que la... Al estar emocionado a Cerberus, robes. Si... Si el Sol le pide un... Si el Sol y el Sol... Tienen preso de la presión... Si... Si... Si eso lo haces... Si... 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 Pues no, prefiere llenar la mesa de esta manera. Si... 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 A ver, si pierde su siguiente mana Como para poder jugar la espada del serafín Puede matar a la Lady Grey de la izquierda del todo Y como el viento es ese cargacero Tiene 6 manás Aún podría jugar otra cosa, puede jugar la manaria La bala, la bala Defensa de manaria ¿Eh? ¿Por qué no ha jugado nada? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Pero por qué has hecho eso? Los casteres están diciendo que se ha confundido Tiene puesto de que al pasar turno tenga que decir sí o no O sea, la comprobación secundaria de pasar turno Yo no lo tengo Yo si pulso el botón paso turno automáticamente O... no, no Que lo tiene en una tecla Que tiene una tecla de pasar turno En lugar de evolucionar Y pulso la tecla de pasar turno en lugar de evolucionar Madre mía, Salt Ahora sí que está Salti Y con razón Te mereces la derrota ¿Qué haces? Esto pasa por retocar en el juego Juega loco con buenas personas Pulsa el mantiendo el botón donde estoy yo Tócame la cara Tócame la cara Con el ratón No tienen que hacer nada Ninguno de los dos Nada de nada No hagas nada Salt El de la derecha del todo Vale Tú solo piensas una cosa Si por cometer un error de pulsar un botón Pierdes 30.000 dólares ¿Te duele o no te duele? A mí sí me duele Imagínate que pierde Salt Y que es reñido hasta el final Y que tuviera posibilidades de ganar O sea que no le mete una paliza en otra partida Imagínate que pierde por eso Pues nos reiremos todos juntos Es que no sé qué demonios le se le paso por la cabeza Vale Va por Flauros Lo malo es que no lo puede evolucionar Y ahora es el turno De Salt Vale Evolución Rampeo Y ahora lo que le falta es que le toque el heraldo Tiene para rampear el siguiente turno una locura O sea Salt Tiene todas las cartas a su favor esta partida Esta cara de 4 solo Tiene para rampear el siguiente turno una locura Tiene para rampear el siguiente turno una locura Ahora, lo más importante es que el plan no se están deteniendo los propios, que están caminando en un fallo más rápido. Para que la mejor equiparte sea donde se ven los propios. Está obligado a si quiere cargarse eso tiene que evolucionar y ya tienen demasiado daño acumulado. Está muy pero que muy mala ahora la situación para Ryo. Si quiere un turno adecente para el siguiente tendría que haberse guardado eso. Le da supervivencia y hace el efecto otra vez. ¿Qué horas en España? Pues las 11 de la mañana. Buf. Siguiente turno puedo jugar hacia Haka por turno. Además puedo jugar hacia Haka más el hechizo. No, Isamaru, tú te quedas. Sufre conmigo los misplays de Santi. ¡Santi! ¡Santi-kun! Misplay player. Vale. Vale. O sea, lo que quiera hacer es que hay otro equipo. Ahora voy a hacer 2 ya que lo que tiene. Madre mía, qué malo tiene. Varda, lo primero. Necesita robo. Pues yo llevo 10 horas y 7 minutos emitiendo. Oh, que bien ha salido Ahora mismo está cargado De cuatro No, cinco Con esto se cargará de seis De seis está cargado ahora Necesita algo más que le haga daño Para poder activar el heraldo Hacia Haka No, ya las voy a activar Vale, se va a curar un montón, eso es buenísimo Juega heranda, mata a Haka Le pone el buffo Se cura de... La evoluciona Se tiene que evolucionar El problema es que después va a tener a un Poseidón Y Poseidón no puede pasar por encima de él Si evoluciona ahora no puede pasar por encima de Poseidón Está cargada justa de siete Solo se cura de cuatro Con Filene puede hacer lo mismo Es más, ahora puede hacer Filene y Hacia Haka Los dos al mismo tiempo Pero primero tiene que hacer con el hechizo de Filene El trabajo Y ahora ya no tiene daño Como para poder matarle Tiene que usar a Poseidón y evolucionarlo Para poder matar al heraldo Y jugarse a una... Y jugarse a una... A esa A Filene Para tener el hechizo Tiene todo encarado ahora mismo Salt Como que ya ha ganado Vale Salt empata No tiene daño suficiente Y no puede pasar ese muro Se te acabó el Choyorriou Salt compensa... Compensa su fallo garrafal en la anterior partida Con una victoria Un pelín contundente Pero decidete ya A pasar turno Que no puedes hacer nada No puedes hacer nada Lo único que podría hacer Si estuviera la heranda Pero es que no la tiene A no ser que ya esté... Bueno Puede agarrarle un turno Peletando el Poseidón Pero... Yo creo que no puede ganar Vale Con la Filene que hay en juego Se carga en el murciélago Espera, espera Uno, dos Falta un daño Un punto de daño le falta Pues... Tírate la heranda Mata al murciélago... Ese Con Galmieus matas A la otra Lo que le facilita es el robo Y tú necesitas Que él no robe Necesitas que no tenga opciones Está todo bastante carrileado Pero... ¿Qué le vas a pegar con Filene? Pegarle con Filene Te ahorra ese hechizo Pero no sé hasta qué punto Te sale rentable Ah, sí que... Sí que le sale rentable Ahorrarse el hechizo ¿Qué demonios? Gracias Haka Es que no hay calidad suficiente En la imagen Creo que cuesta seis horas Gracias Haka Quieta de nueve No puede Lo que puede es Tirar la barda Y rezar Porque le toca el heraldo Y... Aun así No puede No puede Necesitaría también El hechizo de las alas Y tener siete manás Para poder hacer todo el combo Vale Tendremos un empate El misplayer Está empatando ¿Sabéis lo duro Que tiene que ser Para Riol Si pierde Después del misplay Que ha hecho Salt Eso tiene que ser Durísimo Tiene que destruir Por dentro Eso Vampiro contra vampiro Vale Tiene que cambiar Casi toda la mano Salt Y Ryo Yo me quitaría Las alas Las alas Me las quitaría Mira también Es una opción Vale Vale Ha mejorado un poquito Un poquito Va primero Por lo tanto Tiene El turno de evolución En la Vale Tiene una buena curva Ryo Tiene una buena curva Por ahora Ahí Samaru No me hagas spoiler Por favor Ya sabes Quien va a ganar No lo digas en alto Dejando un poquito La emoción en el streaming Tiene un Tiene un Flauros en mano Pero Puede invocar otro Más adelante Turno 3 Es que es muy lento El Flauros Que puede invocar Creo que le sale Esta rentable Tiene las cadenas Ahora Es mucho daño Lo que pierde Para matar Un becho Con uno De culo Pero Te da una Velocidad Muy amplia Tiene un Tiene un Tiene un ¿Esta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has agastado eso? Tiene dos cadenas en la mano Le falta otra cosa De coste cero Tiene que tener eso Para robar A ver si le toca Oh la tiene La tiene No debería jugar nada Ahora No tiene que jugar nada Necesita un objetivo rival Y no jugar esto A ver te haces daño Pero Bueno necesitas dos objetivos O que te subiría un bicho Mira tiene suerte De que la vas a ver Si le tiran unas cadenas No puede invocar a Flauros este turno Si tira a Vira Y la evolucionas Si que puede tirar El Flauros Bien Ahora necesitas Si o si Eh Muchas cosas que Vale Tiene otra cosa De coste cero Pero no tienes Ni un solo objetivo Lo que si que puede hacer Es tirar la heraldo Y perderla Tirarle las alas Y entonces Andar con los hechizos De coste cero Y eso te va a doler Es un gasto Bastante elevado Que pasa Invocar a Salflauros Ahora dependerá Ver en la cabeza De Ryo Si le sale rentable Es un llenado Mesa bastante contundente Y El no lo sabe Pero Salt No tiene A la demonio Del ojo maldito A la mano Deciera 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 ¿No? Que sea de turno Flauros Lo único que no lo puede evolucionar Pero como le toca otra cosa Que le haga daño en un turno Puede invocar a otros Flauros A ver ahora como se lo monta Salt Tiene que seguir cargando Eso está clarísimo Pero a ver Turno 5 No sería Vida No Si Puede jugar el Flauros de forma natural Y matar al del rival Aunque también pierde el suyo Vale, mira Ya evoluciona Zarpazo Y ya está Se acabó el turno Bien La Heralda ya tiene 7 cargas Pues ahora mismo puede hacerlo bastante bien Puede tirar Heralda para matar a esa Y tirar el amuleto Para pegarse 4 deños a sí mismo Terminaría el turno Con 1 mana sobrante Pero El siguiente turno se pondrá a 18 vidas Es muy valuable el turno Muy bien equilibrado y valioso Vale, no prefiero hacer eso Otro Heraldo Vale La mejor jugada que puedo hacer ahora mismo Es tirar al Heraldo Para matar a esa Vida Gracias por el follow Tiene un Flauros ahora mismo Pero A ver cómo acaba la cosa Tiene que seguir cargando Tiene que tirar a Vida Tiene muy poca vida ahora mismo a él Está a 4 cargas Está infinitamente lejos aún A ver, puede tirar a Vida Más las alas No No puede hacer eso A ver, puede invocar un Flauros Sería Vida Más el de coste 2 Más las alas Sería 1 2 3 No Otro Sí Sí, sí puede invocarlo Vale Va a lo seguro Y con cualquier cosa Matar al Flauros Que ya tienes ¿Qué pasa? Que tiene 2 Heraldos en la mano Que pueden hacer eso Y mira Ya está, letal Puede ignorar a los Flauros Tenía que haber estampado Uno de esos Flauros Para curarse No puedes dejarlos en la mesa Contra un mace vampírico No estás tan bajo de vida Y además que sabes Que se ha cargado tantísimo todo Yo era vampiro contra dragones Salt está a punto de irse a casa Por un fail En la primera partida Y Una jugada poco preocupada En la tercera Si se va Es por errores propios No porque Ryo Le esté partiendo la boca Salt Debería quitarse al Flauros Y ya está Y Ryo Quitarme al 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 Posidon Segurísimo Vale La ha salido bien Y Flauros Fuera Las otras dos Están bastante bien Para invocarte a Flauros Joba Menos mal Que Flauros Están nerfeados Porque si no Ese pavo Podría invocarlo En turno uno Eso sí que sería una locura En turno dos Podría invocarlo Pero no lo tiene Porque no puede invocar Antes de turno tres Mira Flauros Va a invocar al Flauros En turno tres Y con la mesa llena 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 Mira Ryo La mano de Dios Lo que ha tocado Y ya tiene cuatro cargas En ese grande Lo mejor que puede hacer ahora mismo Es barda y pinchito a la barda Para matar a ese flaudos Y remar Ahora mismo te toca remar, Ryo Barda es la mejor opción, creo yo Y lo mejor que le podría tocar después de esta barda Sería otro pinchito de fuego Entonces ya Equilibraría la partida a su favor Perfiere el control de mesa Madre mía, una vira ahora Que le sale gratis el tradeo Vira, evolución a vira Y robar Está con cuatro cargas ya Eso, o bajarte un flaudos y evolucionarlo Pero yo creo que sale mucho mejor la vira para ir cargando cosas Bajar vira, evolucionarla Y ponerle la habilidad de hacer un punto de daño a sí misma Por turno Te cargas una de las orcas Y... Y con los murciélagos matas a una Solo le quedaría una orca Y le has pegado de cinco en la boca Vale Va a robar entonces Si ha hecho por ese orden Sí Va a robar No Le pone el hechizo Muy dura esa vira, no la puede matar De ninguna manera Tendría que sacarse de la manga ahora mismo ocho daños Cosa que no tiene Además ocho daños instantáneos O sea, de explosión No estoy busterzando Buster de imaginación No llevo diez horas y media No llevo diez horas y media Pero ¿Por qué no has pegado? ¿Por qué no has pegado? Tenías una orca para pegar ¿Por qué no has pegado? Que alguien me lo explique Pues porque tiene razón el chat Y me estoy rayando Porque llevo once horas de casteo Porque no haría daño Gracias chat Gracias 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 Venga Reiros, reiros Aprovechar Aprovechar ahora que podéis Reiros todo lo que queráis Cabrones Te tengo que recordar que esta botella estaba llena Y había otra que estaba por la mitad Estoy haciendo un especial 24 horas dividido en dos días Como primer streaming Después de mucho tiempo Te ha gustado esa palabra que has aprendido ¿Eh? Akuka A ver A ver ¿Puede sacrificar una orca? Si 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 te daré una orca contra la 2-1 No, contra Mira da igual Porque tienen Mira sin pares Van a morir con la misma dificultad ¿Se quiere guardar? ¿Eso? ¿Contra un vampírico Que tiene las cadenas Súper fáciles? Ok Madre mía Que suerte ha tenido Top deck Que pega de 6 Para el que maneja El ratón del streaming Si esa está cargada de 6 Esa también lo está ¿No? Esa también lo está ¿En qué pasa? ¿Puedo caer? ¿Puedo caer? ¿Puedo caer? ¿Puedo caer? ¿Puedo caer? ¿Puedo caer? Estas muy en la B Puedes jugar al lagarto Evolucionarlo Que le salga otro Pero es que tienen en la mano ya Muchas cosas Porque no tiene el murciélago También otra cosa que puedo hacer es bajar A las orcas y a la una Y que le queden todas las demás ¿Alguien ha entendido esa jugada? Yo ya no me fío de lo que piense yo Por lo que dije antes ¿Pero alguien ha entendido esa jugada? ¿Alguien ha entendido por qué no ha llegado a la mesa de orcas Y ha buscado una sola? ¿Alguien ha entendido? Estás en la D Ya está muerto A ver Está cansado Pero a mí me dicen Que si no juego bien Pierdo 30.000 euros Y hago así Ahora mismo Han cometido a los dos Un fallo Salt Le dio a pasar turno Sin haber jugado nada Porque se confundió Y Ryo Ha gastado todos los recursos En nada Que hubiera perdido de todas formas Pero ha gastado todos los recursos En nada En verdad Nadie le salvaba Pero ha quedado fatal Vamos Que salgan las cartas Que se ha emocionado mucho Quiero saber por qué Quimera de base Pero no van a jugar nada Un buen rato Y Ryo Tiene una muy buena mano ahora Mañana Lo dudo mucho Que lo suba Porque no tengo que cortarlo Para que tal Lo del cosplay Y la música Y tengo que primero subir Lo de ayer Madre mía Salt Tanta alegría Y no vas a poder jugar nada El premio gordo Se lo van a llevar Los otros dos Estos están jugando Por calderilla Comparado con lo que hay ahí arriba No puede jugar nada Salt Vale Una carta Vale Si juega Lagarto Se va a pegar una alegría Salt Tiene que jugar a pocino Como juega Lagarto La ha liado Bueno Esto también Se permite Son negro Son negro La otra no la puede jugar Por su coste original Si no evolucionas Y tiene algo al lado Hay que jugarla A siempre por abajo No tengo objetivos Así que jugar las dos orcas Está bastante bien Oh No, no, no ¿Qué digo? ¿Qué digo? La dorada La dorada La juegas La evolucionas Y vale Estás contra una quimera El posibilidad Conservar hasta turno De hecho Está muy Muy bien Pero Mejor hacer esto Tener varios objetivos Además Acabe de gastar ahora Un sol Es complicado Que te vuelva a jugar otro Vale No está mal Lo que tiene El problema es que Vesper No puede matar a la 4-4 Así que como mucho Puede aspirar a matar A la guardia de Poseidon Dos quimeras en la mano Cargándose Ahora no tiene que pensar mucho Lagarto Y rayito lagarto Siguiente turno Ya atenderás a la heraldo Bueno Se está arriesgando bastante Pero bastante Todo por tener una presencia De mesa muy grande Vale No tiene un sol negro De eso se ha librado Eso le ha salido muy bien Con eso mata La quimera evolucionada O digo La quimera La orca evolucionada Robo Uuuu Tiene el búho El búho para el siguiente turno Va a ser brutal Ahora tiene que gastar un Bueno el búho No quiere huestar ahora Pues vale Para volver a robar Tal vez Si Buah Vaya turnaco Que se ha marcado el asalt Menuda locura De turno Cuanto han ganado Ahí las quimeras De once el golem Madre mía Y la otra quimera También de once Obviamente No Catorce Catorce también Es todo gigante Lo que tiene salt Va a ganar salt Después de la aliada Que hizo Va a full Va a full Quedan dos turnos Tiene que tirar el golem Ahora mismo Tiene que tirar el golem Si o si Tiene otra Hacia haka a la mano De nuevo golpe en la mesa Que le ha pegado Ryo Si juega cualquier cosa Que no sea Ese golem Muere No 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 lo haga salt Uf No Salt Acaba de morir F Esforzal Y esto te pasa Por no jugar las cosas Pero Pero Raben Que falta la final Después de todo lo que llevamos aquí Ya no falta nada No No Teng Gracias por ver el video.